El director de Cinesa ha confirmado que se revisarán todas las salas del Cine Proyecciones de Madrid, donde anoche se desprendieron unos 15 metros cuadrados de falso techo de una de ellas, mientras se proyectaba una película. Ayer fue un accidente, un desgraciado accidente, estaba en la sala con la película Everest, 200 y pico personas, y se cayó una parte del techo, pero gracias a Dios fueron nada, muy poco, y no hubo, gracias a Dios, gracias personales, nada más que siete heridos, pero leves, a los cuales les pedimos todas las disculpas del mundo. Hoy está el cine cerrado, sí, porque anoche, por precaución, cerramos todas las salas, al pase de las 10, y hoy, por precaución, también tenemos el cine cerrado, y se están revisando todas por los técnicos y los arquitectos, todas las placas, porque estamos seguros que el cine está en perfectas condiciones, pero para la seguridad de todos los clientes y de todo el mundo, pues que lo estamos revisando todo para que no haya ningún problema. El cine mantuvo las distintas proyecciones para después cerrar las salas sin generar mayores incidentes, según ha confirmado un portavoz de Emergencias Madrid. Lo que hicieron los bomberos para no crear más alarma en el cine fue dejar que las proyecciones que en ese momento estaban desarrollándose acabaran, y una vez que acabaron, recomendaron a la propiedad del cine revisar en el menor tiempo posible todos los anclajes de todas las salas para ver cuál era su estado, algo que se está haciendo durante esta mañana por parte de la propiedad del cine. La empresa gestora ha anunciado que, aunque no existen signos de riesgo en el resto de las salas, a lo largo del día de hoy se realizarán inspecciones en cada una de ellas. A medida que estos controles concluyan, se irán abriendo las salas al público.